¡Hola! ¿Qué tal chicas? ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal. Mi nombre es Vanessa y estoy muy contenta de estar una vez más con ustedes aquí en un nuevo video. Bienvenidas a todas a este canal. El día de hoy les traigo la reseña de la nueva base de Beauty Creations que ya tengo por aquí. Es una reseña que ustedes me pidieron muchísimo y que obviamente yo ya tenía muchas ganas de hacer porque desde que tuve oportunidad de conocer esta base en la Expo Beauty Show, que fue donde yo les estuve mostrando que iba a salir esta base en este mes de enero, la estuve testeando y la verdad es que es una base que me dejó muy muy sorprendida. Ya moría de ganas por tenerla y bueno, por fin ya está aquí chicas. Les voy a hacer demostración, reseña y también swatch de tres tonos que son los que yo estuve comprando para ver cuál es el que me queda mejor. Aunque les aclaro que esta no es una primera impresión porque pues yo ya la estuve utilizando, llevo dos días usándola, pero pues ya tengo una idea de qué tal se comporta mi piel que es grasa, así que si tú también tienes piel grasa te voy a dar mi punto de vista qué tal la recomiendo para estos tipos de piel. Como les repito chicas, yo tengo tres tonos, son los que están por aquí y pues les voy a estar recomendando el que mejor les quede a todas esas chicas que se identifican mucho con mi tono de piel. Esta base la pueden adquirir ya en el centro de la Ciudad de México, en la tienda de cosméticos B&U, que es donde yo la compré. Tiene un costo de 120 pesos y bueno, como muchos de ustedes ya conocen esta tienda chicas, tienen la sucursal de Plaza Moneda que está súper cerca del Zócalo. Yo les recomiendo que si es la primera vez que ustedes van a checar los tonos de esta base porque llegaron testers de todos los tonos, vayan a la sucursal de Moneda que es donde tienen los testers porque en la sucursal de Calle del Carmen ya la tienen a la venta pero ahí no tienen los probadores. Entonces, posteriormente creo que ya los van a tener pero por el momento solamente los tienen en la sucursal de Moneda. Si tú no sabes dónde queda esta tienda, les voy a dejar sugerido por aquí arriba un video de cómo llegar a esta tienda y si tú no eres del centro de la Ciudad de México, ellas realizan envíos a toda la República. Así que bueno, vamos a comenzar con la reseña y aplicación de esta base. Primero voy a comenzar platicándoles en cuanto a la presentación de esta base. La base viene en esta cajita súper bonita, es un rosa bebé con detalles en rose gold. Se llama Flawless Stay Foundation y nos indica que esta base es cruelty free por la parte de aquí atrás. Ya sabemos que la marca de Beauty Creations no testa en animales. Por uno de los costados vienen los ingredientes y en otro costado nos dice que esta base tiene un acabado satinado, que es libre de aceite, es hidratante, que es de larga duración, de fórmula ligera y que contiene vitamina E, por lo cual está indicada para todo tipo de pieles, ya que es libre de aceite para quienes tenemos piel grasa y también es hidratante y con vitamina E para las chicas que tengan piel seca o piel normal. Está indicada para todo tipo de piel. Y la cobertura de esta base nos indica que es de media a full, eso lo dice únicamente en la cajita. Al sacarla también el empaque me gustó muchísimo, la presentación desde que yo la di en la Expo Beauty Show inmediatamente me vino a la mente la base de Too Faced que es la Burn This Way, es súper parecido el empaque. De hecho esta base, la cajita es exactamente igual a la de Beauty Creations, yo justamente acabo de tirar esta cajita así que no la tengo para mostrárselas, pero la caja es exactamente igual. También el envase es de vidrio como de cristal templado, lo único que cambia es la tapa que la de Too Faced es negra y esta es un Rose Gold, la verdad me gusta más la de Beauty Creations. El tipo de letra que trae en el empaque también es bastante parecido y de hecho vienen las mismas especificaciones en ambos envases, nos dice que es la cobertura media a full que es libre de aceite y pues así es como viene, ambas vienen por la parte de abajo con también el tono y algunos de los ingredientes así es como viene la tapa chicas. Pero la verdad es que yo ya he utilizado esta base y puedo decirles de entrada antes de que les haga swatches y toda esta base, me gusta más la de Beauty Creations que la de Too Faced de hecho por eso casi no me van a utilizarla en videos porque es una base que no utilizo mucho pero bueno siento que el empaque si está como muy inspirado en esta pero pues obviamente en una marca más económica. En cuanto a la gama de tonalidades me parece bastante, bastante amplia y muy completa son 18 tonalidades que obviamente van desde los más claritos hasta la más oscura vienen desde subtonos fríos, cálidos y neutros yo tengo dos subtonos cálidos y uno neutro por eso les comentaba que son tres ahorita me los voy a probar para que ustedes vean como se ve cada uno de ellos chicas y les voy a dejar una imagen que tomé con algunos swatch de otras un poquito más oscuras no hice de todos porque sé que la mayoría de nosotras somos como tonos intermedios no tan claritos ni tampoco los más oscuros así que les voy a dejar por aquí una imagen con los subtonos que también estuve testeando ahí en la tienda para que ustedes chequen cuál por si ustedes son un poquito más morenitas o más blanquitas como les comenté al principio de este video chicas no es una primera impresión yo ya la utilicé anteriormente, bueno con esta es la tercera vez que la voy a aplicar ya la utilicé con primer, sin primer y sellándola con un polvo y también sin sellar, así que les voy a contar que tal la duración y como se aplicó de ambas formas para este video voy a estar utilizando el primer también de Beauty Curations que es uno de mis favoritos, de hecho casi ya está terminado ya tiene muy poquito porque la verdad es un primer que a mi me gusta muchísimo y pues bueno voy a aplicarlo en la zona T este me ayuda a matificar y también a minimizar poros mientras que el primer hace un poquito su función les voy a mostrar los tres tonos que yo tengo y la base que he estado utilizando estos dos días es el tono 4.5 esta tiene un subtono cálido es decir que es amarillita y pues la verdad yo siento que me quedó muy bien a la hora que la comencé a aplicar con puntitos creí que estaba un poquito clara pero ya difuminada se ve muy bien y bueno pues los siguientes tonos que estuve adquiriendo es el 4 que es pues medio tono menor al que tengo obviamente y también el tono 5.0 estuve haciendo swatch del 5.5 porque aparentemente en el empaque el 5.5 se veía más claro que el 5.0 pero ya una vez que las probé en la mano pues no sé, está un poquito más oscuro el otro y además se ve como más amarillo entonces me decidí por este ahorita voy a aplicarme los tres para que ustedes vean que tal me voy a ir por orden chicas y el primero que voy a aplicar para que ustedes vean que tal se ve es el tono 4.0 este lo voy a poner aquí este también es un subtono cálido y vean se ve aparentemente claro pero como les digo ya una vez difuminado se ve mucho mejor ahora voy a colocar un poquito del 4.5 y lo voy a poner aquí al ladito de hecho estos dos son muy parecidos no hay casi diferencia entre estos dos tonos pero en el que si doy ya un poquito más de diferencias este es el 5.0 este subtono es neutro y lo voy a colocar al ladito ya este lo veo un poco más amarillo y las voy a acercar un poquito para que vean mucho mejor como se ven estos tres tonos cuando los apliqué aparentemente se veían iguales pero ahorita que ya están empezando a secar no sé si ustedes alcanzan a ver pero el 5.0 se ve pues si más amarillo y más oscuro siento que ya una vez aplicado pues si se va a ver más oscuro que mi tono de piel la verdad es que yo me sigo quedando con el 4.5 que es el del medio porque ese se ve ligeramente más claro entonces si ustedes más o menos son de mi tono de piel yo les recomendaría el 4.5 ahorita me voy a aplicar estos dos para que ustedes vean como se ven ya puestos y este definitivamente pues si lo descarto porque se ve un poquito más oscuro no sé en cámara como se ve pero aquí en persona si lo veo más oscuro y más amarillo voy a pasar ahora si a la aplicación chicas y de mi lado izquierdo voy a estar aplicando el tono 4.0 este lo voy a difuminar con una brocha de igual manera ya me apliqué la base con brocha y con esponja y de adelanto les comento que a mi la verdad me gusta más el acabado con esponja siento que la base queda mejor difuminada pero ahorita ustedes van a ver la diferencia este lo voy a difuminar con esta brochita que es de la marca Ducolo y bueno desde ahí ustedes pueden estar viendo ya la cobertura que se ve bastante bastante buena si me la ven un poquito clara como les digo no sé si sea como que se ajuste al tono de piel pero después ya una vez aplicada toda la base difuminada ya no se ve tan clarita ahorita ustedes van a ver que tal se ve ya aplicada toda la base ya difuminé muy bien toda la base chicas y antes de aplicar en el otro lado quiero que vean la cobertura que tiene para mi es bastante buena de hecho yo la veo alta yo no tengo tantas imperfecciones ni manchitas en la piel pero por ejemplo aquí tengo pequitas y no sé si ustedes vieron antes de la aplicación por aquí tenía como la marca de un granito que aquí se alcanza a ver lo cubrió muy bien no al 100% no es una cobertura full pero si es alta para mi punto de vista la veo muy muy buena y a pesar de que en el envase nos dice que es una base con acabado satinado yo no la veo tan satinada la verdad es que la veo semi mate o sea es un satín muy muy ligerito obviamente no tiene un acabado luminoso cuando esas bases te hacen ver como la piel húmeda pero tampoco la veo brillosita o sea yo la veo más mate que satinada ustedes que opinan ahora de mi lado derecho voy a estar aplicando el tono 4.5 que es el que les comenté que yo he estado probando durante estos últimos días no se ve tanta diferencia entre estos dos tonos como ya pudieron ver en los swatch pero este lado lo voy a estar aplicando con esponja que la verdad a mi es el acabado que más me gusta esta también es de la marca Beauty Creations y así es como se ve este otro lado ya con el tono 4.5 la verdad es que obviamente con brocha se adquiere una mayor cobertura con la esponja se alcanzan a ver todavía un poquito mis pecas por ejemplo en esta parte de aquí también se nota un poquito más como que la ojera pero a mi me gusta más este acabado porque siento que se ve más natural aquí pues obviamente ya es cuestión de gustos como prefieran ustedes el acabado de su base lo pueden aplicar también solamente con brocha y después pasar ligeramente la esponjita nada más como para pulir la base y pues también van a lograr una muy buena cobertura de ambas formas me gusta y la verdad es que en cuanto a los tonos a mi me gusta un poquito más como se ve el 4.5 esta base nos dice que puede ser construible ya aplique en una ocasión una segunda capa lo voy a hacer de este lado para que ustedes vean con el tono 4.0 lo voy a colocar solamente en esta parte donde tengo esa manchita que se alcanza a ver y la voy a difuminar con la brocha porque este fue el lado que puse con la brocha y si cubre un poquito más chicas pero les voy a ser muy honesta a mi no me encanta tanto como se ve con una segunda capa porque siento que ya se nota más que traes base se ve un poquito más pesado este lado incluso se ve un poco más amarillo si ustedes lo pueden alcanzar a captar de este lado se nota más amarillito que de este lado o sea este lado se sigue viendo más natural y aquí ya se nota más pues que traigo base se ve la segunda capa no se cuartea ni tampoco se acumula en líneas de expresión pero yo prefiero como se ve este lado aquí obviamente pues les reitero ya es cuestión de gustos y como les gusta a ustedes que se note su base voy a terminar el resto de mi maquillaje voy a colocar rubor contorno nada más no la voy a sellar en esta ocasión tampoco y pues ahorita les voy a dar como mis opiniones finales como me fue utilizando estos días esta base y pues en general que tono les recomiendo más y bueno todas esas conclusiones finales para que ustedes vean que tono les conviene mejor y termino ya con el resto del maquillaje chicas así es como se ve la base con el maquillaje terminado puse solamente un poquito de iluminador rubor y contorno no la sellé como les dije solamente puse la base y creo que no es necesario a mi me encanta como se ve el acabado aunque al principio ustedes vieron que se veía un poquito clara la verdad es que como les dije ya una vez aplicada el tono se ve muy parejito de hecho se ve igual a mi tono del cuello a mi tono del resto de mi cuerpo la verdad me gusta mucho mucho como se ve aunque de los dos tonos yo siento que me quedaría todavía con el 4.5 que es el tono que yo estaba utilizando antes de probar los otros dos es el que me gusta más como me queda siento que se ve más natural es el de este lado creo que se ve todavía más parejito que el tono 4 se llega a ver ligeramente muy muy ligeramente más clarito y pues es el que siento que me va mejor a mi así que si ustedes son de mi tipo de piel más o menos de mi tono de piel el 4.5 es el que yo les recomiendo y pues les voy a contar chicas mi opinión acerca de esta base en cuanto a lo que nos prometen el empaque que es de larga duración la verdad es que si dura muy bien esta base como les conté yo ya la utilicé con primer y sin primer y aun utilizando la sin primer tuvo una muy buena duración a mi las bases normalmente me tardan en salir el brillito como unas 4 horas con esta base como a las 5 horas comenzó a salir ligeramente un poco de grasita no tan excesiva como me pasa con otras bases aunque la selle hay bases que me sacan la grasa super rápido y yo creo que esta porque es libre de aceite como que por ese lado es el beneficio para quienes somos de pieles mixas a grasas por eso está indicada para todo tipo de piel a mi me gustó muchísimo la duración de hecho podría decirles que hasta casi a prueba de agua deben de ser chicas porque en las OACH que yo me hice en la tienda en la mano traté de quitarmelos con agua y tallando con mi brazo y no se iban tuve que utilizar desmaquillante porque tardaron en irse o sea con el agua la verdad es que no se iba se quedaba la base ahí entonces les digo la duración es bastante buena que es de fórmula ligera también super ligerita la verdad es que es una base que no se siente no se acumula en líneas de expresión tampoco se oxida aunque a pesar de que aquí nos dice que es una base construible como ya les dije a la hora de la aplicación a mi me gusta más como se ve con una sola capa pero si tú eres de las chicas que les gusta las coberturas pesadas que están acostumbradas a utilizar bases pesadas definitivamente no se ve mal si aplicas dos capas tampoco se acumula aunque utilices dos capas no hace que se vea cuarteada ni tampoco que se te empiece a meter en las líneas de expresión se ve muy bonita de hecho pues en este lado es donde apliqué la segunda capa y se ve muy muy bien aún la base creo que se ve aquí como que se alcanza a notar ligeramente la división de las dos aplicaciones y debe de ser porque esta como les digo es un poquito más clara como nos indica que es una base hidratante y con vitamina E por ese lado también está especificada para chicas de pieles secas o normales porque a la misma vez te va a hidratar no vas a sentir la piel reseca la consistencia que tiene la base también me encanta chicas no es demasiado densa ni tampoco es tan fluida y la verdad es que en la mano se ve un poquito más satinada de como se ve en la piel yo la aplico aquí y pues ustedes están viendo la cobertura como les repito se ve bastante bien pero a la hora que seca en la mano si se ve ese ligero satín que pues nos promete la fórmula pero no sé por qué razón ya aplicada en el rostro yo no la veo tan satinada a como la veo aquí en el rostro de la mano para las chicas que me comentaban si era el acabado glow no es un acabado tan luminoso eso es algo que me gustó mucho es como les repito un ligero satín simplemente para que se vea como si fuera tu propia piel más natural comparándola con la fórmula de la de Too Faced esta si es más luminosa que la de Beauty Creations a mi me encantaron como se me ven los dos tonos siento que voy a estar utilizando ahorita más por esta temporada el que les mencioné el 4.5 aunque el 5 creo que me va a quedar muy bien ahora que se venga verano y pues con el sol me ponga un poquito más bronceada creo que ese tono lo voy a ocupar bastante bien de cualquier manera en mis redes sociales saben que siempre les voy dando como actualizaciones de los productos si es que no me siguen abajo en la cajita de información les dejo los links a mis redes sociales para que vayan a seguirme también los de las redes de la tienda de cosméticos B&U y pues esta creo que es mi reseña chicas espero que haya sido lo suficientemente completa para ustedes que les haya servido para guiarse en cuanto a tonalidades acabados y pues que decidan si la compran o no yo la verdad la recomiendo muchísimo por el precio se me hace bastante bastante accesible un acabado muy bonito la base bonita el empaque también hermoso ahora si creo que Beauty Creations se sacó un 10 con este lanzamiento que es algo que muchas ya esperábamos algo pues más novedoso ya no tantas paletas de sombras que creo que muchas ya tenemos que son tonos que podemos llegar a tener repetidos y este lanzamiento la verdad muy bueno valió la pena totalmente a la espera me encantó la fórmula todo todo muy recomendada si es que ustedes ya la tienen cuéntenme en los comentarios que les ha parecido porque sé que muchas de ustedes pues ya la probaron así que déjenme saber sus opiniones para que todas le hagamos pues a ustedes que tal les ha parecido que tipo de piel tienen y también si la recomiendan o no ya saben que a mí me encanta leer sus comentarios chicas les mando muchísimos abrazos mil gracias por haber visto este video espero haya sido útil para ustedes les mando muchos abrazos muchos besos y nos vemos en un próximo video bye bye